La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes de nacionalidad afgana tras la denuncia por violación presentada por tres hermanas estadounidenses. Los hechos habrían ocurrido en el domicilio de las jóvenes en el barrio murciano de Santa Eulalia. Las hermanas relataron que les habían conocido en un bar de copas al que habían ido a festejar el fin de año y que después habían subido a su piso en la plaza de la Candelaria, donde han declarado que fueron agredidas sexualmente. Los agentes rastrean las imágenes de las cámaras de seguridad del local donde trabaron amistad, así como de otras instaladas en el trayecto del bar a Casa de las Jóvenes e interrogan a testigos para aclarar los hechos. Los arrestados tienen entre 20 y 25 años y estudian formación profesional. Tras presentar las denuncias, se activó el protocolo que las llevó a pasar un reconocimiento médico antes de prestar declaración ante los agentes. Las jóvenes de 18, 20 y 23 años son naturales de Ohio. Una de ellas estudiaba en la ciudad y sus hermanas habían venido a pasar las fiestas con ella.